A casi un mes de haber llegado a México, Evo Morales, expresidente de Bolivia, salió del país. Viajó esta mañana a Cuba para una consulta médica con el equipo que ya lo había atendido en Bolivia, según confirmó la exministra de Salud, Gabriela Montaño, a Milenio. Además, Roberto Velasco, vocero de la Cancillería, indicó que el viaje de Morales a la isla es temporal. Sin embargo, también ha trascendido que después partirá a Argentina, una vez que Alberto Fernández tome posesión como presidente el martes. Se ha dicho que la intención de su viaje al país sudamericano sería quedarse ahí.